A ver. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Ey! Écha por el momento de nuevo. ¡Oye, córreme! ¡Hay alguien que está rezaando ahí! ¡Ay! 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 ¡Vamos ahí! ¡Vamos ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Está rezando? Pues el caso de los peluchas, ¿eh? ¡Jajajajaja! Ay, 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 el único programa que da premio aquí, a nivel de las redes sociales, el único programa en vivo donde vienen altitas que están en vivo, porque aquí hay ninguna plataforma que puede coger altitas en vivo. Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a verlo, vamos a verlo, que voy a entrar en la batidora, en la batidora, en la batidora, bueno, bueno, viene el siguiente premio, vamos aquí. Ay, mi madre. Oye, pues los años no son fáciles. Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver si se ve. Ay, mi madre, Rosario Victoriano, Rosario, Rosario Victoriano, eh, Rosario Victoriano. No, 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 no A ver, ay, ay ay... Ay, ay 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 ay... En los años nos perdonan. Ahora no quieres este peluche. Otra vez, ese va... Oye, oye... Ahora me voy a hacer peluche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!